El siguiente caso se subirá en las redes sociales y fue enviado por nuestra seguidora Penny Veloz. Unos vigilantes no dan crédito a lo que ven ya que las cámaras de seguridad captan algo impresionante. Un joven va caminando por la calle, saluda a uno de ellos y de la nada desaparece. Vamos a ver lo que se registró. ¿Saben que estoy hablando con alguien? Estoy parado ahí. Es que yo tengo al man y le pregunto que van de más. Y... Si reclamas por mí, esperando estoy por Dios. Si. 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 Claro. ¿No ves? Estoy hablando con el man. Si ves que estoy ahí. ¿Usted atravesó la moto? Claro. Yo lo cojo y lo paro. ¿Usted atravesó la moto? Porque usted la atravesó. ¿Por qué abordar a alguien? Claro. Es que yo lo travesó. Es que yo le llego al mar, marica. Yo le caigo. ¿Por qué se lo molesta a usted? Ahí. Póngale. Miren, este personaje nos tiene volando este muchacho. Yo lo saludé de frente y se me hizo normal. Después el personal de monitoreo me llama, que hay una persona sospechosa. Nos dirigimos al punto a ver dónde se encuentra y ahorita no lo hallamos. Pero ahorita verificando en cámara, miren lo que sucede. Ahí está el muchacho. Está caminando. Hay un vallado aquí al costado derecho. Al costado derecho hay un vallado. Se le hizo raro por la hora. ¿Qué hora transcurría en ese entonces? 12 y 22. 12 y 28. Ahí va el muchacho. Mirenlo bien. Miren lo que sucede ahorita mismo. Ahí va caminando. Vieron celular porque yo lo saludé. Él iba con el celular atendiendo una llamada. Se me hizo normal. Pero ahorita ya la novedad se extendió. Se desaparece. Dejemos la grabación transcurriendo. Ahí transcurriendo el tiempo. Aquí dice el tiempo. 5, 6, 7. La grabación continúa. ¡Gracias! 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 En el metro de la Ciudad de México ocurren infinidad de eventos paranormales. En esta ocasión, las cámaras de seguridad de las vías captan algo escalofriante. Vamos a verlo. ¡Gracias! 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 Este video se ha hecho viral en las redes sociales y nos lo envió nuestro seguidor Walter Hernández. Las cámaras de seguridad captan un jinete fantasma oscuro que es impresionante. Vamos a ver lo que se registró. ¡Gracias! 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 En México, un joven en su cuarto dio una experiencia paranormal bastante escalofriante. Vamos a ver lo que le sucedió. ¿Quién madre eres? Ya vete a descansar, cabrón. Ya no eres de aquí, ya no eres de este mundo terrenal. Por favor, déjate ya de mamadas. Ya, vete, güey. Sin pedos, güey. ¿Qué quieres, güey? ¿Quieres una misa? ¿Qué verga quién eres, güey? Sin pedos, ya. Haz, haz un puto mal. Ya, güey. Ya, ya, me en pedo, me en pedo, me en pedo. Ay, no, güey. No me espantas, puto, no me espantas. ¿Qué verga quieres? ¿Qué verga quieres, güey? A su puta madre, creo que yo me voy a la verga. ¿Qué verga quieres, pendejo? El siguiente video fue enviado por Ruti Frey, Penébilos y Solar Aujo y varios de nuestros seguidores, siendo uno de los más impactantes que se ha hecho viral prácticamente de inmediato. En una tienda de ropa, las cámaras de seguridad captan a un niño fantasma que se ve impresionante. Este es el documento. Fantasma de niña que perdió la vida electrocutada en el 2016. Hace su aparición en el 2023 en cámaras de tienda en Real Plaza Pucalpa. Gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural. No se olviden de compartir el video, suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer. Hasta la próxima.